En un rinconcito de mi Andalucía Cerca de Sevilla un día nací Y tuve por cunas fandango y solera Y por zonajero la feria de abril Noche sevillana, cal y limonero El alcázar duerme bajo el ciegaso Mientras cuna copla sube a los luceros De entre los azares del patio Andaluz Soleá, soleá del alma mía Blanca, rosita de abril Me estás quitando la vida Y no puedo vivir sin ti Porque acá en el híbrido y clavo Soleá de mi alma me vuelves tú a mí De aquel rinconcito de mi Andalucía Buscando otros cielos un día me fui Y tuve por cunas fandango y solera Y por zonajero la feria de abril Tuve cuanto quise brillante y oro Con más de tanta gloria me llegué a cansar Y volví una noche a mi patio moro A sentir la copla de la soleá Soleá, soleá del alma mía Blanca, rosita de abril Blanca, rosita de abril Me estás quitando la vida Y no puedo vivir sin ti Porque acá en el híbrido y clavo Soleá de mi alma me vuelves tú a mí Y no puedo vivir sin ti